De esta manera se defendió don Mesías Espinosa Flores, quien vive un conflicto con su hija, que ocupa una casa de su propiedad hace muchos años. Dijo que cuando se separó de la madre de la joven, les dejó la vivienda ubicada en el Girón Manco Inca en la urbanización 9 de abril para que vivan, pero cuando su expareja murió el año 2008, le permitió a su hija vivir en el lugar hasta cuando pueda comprar su propio terreno. Sin embargo, han pasado muchos años y ahora don Mesías quiere vivir en el lugar pero su hija no le permite. Refirió que se ha hecho dueña de una vivienda cuyos papeles están a su nombre. Tiene todo el documento, el título de propiedad está en Azunar, el original, yo le di a la copia, ahora si ustedes desean... No, 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 respóndanos, ¿cuánto tiempo que usted ha abandonado su casa? No está abandonado, yo venía siempre, ella dice así, me niega, tú no eres ni mi padre. ¿O sea, no ha despriado ella? Sí, pero ha vivido en mi casa. Esta es mi casa, yo en ese tiempo le he dado... Mira, esto va a contar desde el comienzo, como ha sido. Mira, esta casa yo le he dado a su mamá de ella, porque ella y yo he tenido otro compromiso ya. Entonces ella ha vivido acá en mi casa y se falleció, no sé, en 2008 por ahí. Entonces ella ya ha quedado más o menos ya enamorada, estaba, ¿no? Entonces ella también se casa y como era huérfanita yo le dije, ¿dónde vas a vivir? Viva acá en la casa nomás. Y después ya vas a hacer tu platita, trabajan ustedes más el alquiler de la casa, con eso vas a comprar en otro lote. A veces me decía sí, a veces me decía no. O sea, ¿tienes un acuerdo con ella? Sí, hemos conversado bien. ¿Solamente de palabra o con documento? Sí, documento. El padre de familia dijo que tiene orden de alejamiento de la vivienda, que es de su propiedad. La denuncia fue interpuesta por su hija. Señaló que quiso arreglar las cosas por las buenas porque se trata de una propiedad que él compró. Pero su hija le rechazó. Yo le he pedido, primero cuando he venido le he pedido a buenas, vamos arreglando y quita, no hay que pelear, no quiero denunciarte. Entonces me votó, ¿quién eres tú? Tú no eres nada. La policía está allá acá, me dijo, me votó. Yo de eso le he denunciado en la policía acá también. En el centro también. Le han llevado a ellos porque a mí me está maltratando. ¿Y usurpando? No, no, maltratando a mi amigo así psicólogamente. Psicológicamente. Psicológicamente. De eso yo le he denunciado. A la policía de mujeres, como ella es mujer, le denunciaban. Mesías Espinosa manifestó que ni ganas tiene de darle herencia a quien se porta mal. ¿Tampoco no has hecho entrega de sucesión intestada como donación tampoco a tu hija? No, 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 no hay nada. Yo mira señor, yo todavía ahorita, como me trata así, de esa manera, ¿cómo tú con padre vas a tener que dar herencia? Yo diera herencia cuando ella me trataría bien, lavaría mi ropa, ahorita me diera a comer, ¿qué necesitas papá? ¿Lleva al doctor Chanhan? Me han negado totalmente. Entonces yo por eso yo no. Por su parte, Guillermo Chanhan Gio, abogado de la hija del dueño de la vivienda, llegó hasta el lugar del conflicto. Dijo que hace 30 años, el padre abandonó a su pareja y a su hija y nunca las atendió. Porque acá el señor Mesías, si bien es cierto, es el padre de la señora que está ocupando la propiedad. Pero eso es una historia que viene de muchos años. El señor Mesías, él dejó a su antigua señora, a su antigua conviviente, en estado de gestación. Se fue con otra familia, formó su hogar en otro lugar. Y dejó acá a la señora en pleno estado de gestación y la abandonó. Después de más de 30 años, el señor aparece. El señor nunca pasó pensión a alimentos a favor de esta joven, que ahora es madre y es madre de una criatura. El señor pretende desalojar, arbitrariamente, a su propia hija y a su nieto. Porque luego, no sé si realmente el señor siga manteniendo su relación de convivencia con la anterior señora, viene y pretende, al saber que la madre de esta joven había fallecido. Esta propiedad lo adquirió cuando estaba en unión de hechos, en convivencia. Y el señor no lo quiere reconocer. El abogado refirió que la casa está inscrita en registros públicos a nombre del padre de familia, pero los pagos de servicios e impuestos lo ha hecho su hija hace muchos años. No quiere reconocer, abusando de que, si bien es cierto, la propiedad aparece al nombre del señor a nivel de los registros públicos. Pero los gastos, manutención, pagos de servicios públicos, pagos de arbitros, siempre lo ha pagado mi patrocinada conjuntamente con su conviviente. Entonces, el señor no puede alegar ingresar violentamente a la casa y tomar posesión. Entonces, lo que realmente se pide, para igualdad de las partes, porque tampoco voy a justificar una injusticia, entre que padre e hija se peleen por una propiedad, y menos aún del padre, pretenda, pues, abusar de su poder. Entonces, acá estoy como abogado de la defensa de la señora, de la hija del señor, a fin de que el señor reconozca, siquiera el 50% de la propiedad, para que el señor pueda ocupar tranquilamente la posesión de este inmueble, y el otro 50% que le corresponde a la madre, le sea otorgada a la hija, para que pueda vivir tranquilamente ella con su hijo, ese hijo que es nieto del señor Mesías. Finalmente, el asesor legal de la denunciante solicitó, le deja a su hija y nieto vivir en un 50% de la propiedad. Yo pido que el señor comprenda que no puede desalojar a su hija ni a su nieto, por cuanto le corresponde un derecho a mi patrocinada, esta propiedad. El señor no puede, pues, alegremente, sin haber pasado pensión de alimento por más de 30 años, o la mayoría de edad que realmente le corresponde por ley, nunca asistió a la madre, jamás la asistió. Bueno, doctor, eso lo entendemos, pero ella está en juicio, ¿no? Este está en proceso judicial. Y el señor no puede venir, está precautando ahí, haciendo algún alarme, algún problema. Exactamente, no puede venir, porque ya inclusive ahí sí que hay una resolución judicial. Es más, en la resolución judicial, el juez ha tenido la sabiduría, ¿no? Y la inteligencia de que las pretensiones del señor de querer tomar posesión en base a un proceso de violencia familiar, por cuanto en la resolución misma lo indica, le recomienda al señor que haga las acciones legales pertinentes en la vía correspondiente, ¿no? Entonces, no puede, a rajatabla, sin merecer la resolución judicial, desconociendo la resolución judicial, ingresar, pues, violentamente. Y eso lo dice así.